Y que van a estar participando este sábado junto con otros músicos rosarinos en el Festival Ready que se da en el marco del Día de las Infancias. Sí, nos convocaron y ahí vamos, vamos a cantar canciones infantiles, canciones de nuestras infancias, más que nada, porque yo voy a cantar una de María Elena Walsh, por ejemplo, que es el twist del Monoliso. Y la verdad que está bueno, está bueno siempre apoyar y ayudar directamente cuando uno está, cuando uno puede y cuando todo se da, ¿no? Así que le dije que sí, como todos mis compañeros también. ¿No es el tipo de música que usualmente cantás y que cantan todos ustedes? ¿Se preparan de alguna manera? ¿Va a haber alguna cuestión especial para los niños, además del tipo de música? Yo creo que, o sea, es todo un día con un montón de cosas, ¿no? Me dijeron que va a estar Estopa, Estopa, no me acuerdo cómo se llama, Estopa, que es muy conocido, que va a haber juegos y va a haber de todo, así que va a ser un día muy lindo. Creo que está bueno para ir con los hijos y disfrutar. Y todo el que pueda aportar, creo que hay una cuenta bancaria, algo así, para poder aportar y que lo pueda hacer, bienvenido. El Festival Reddy se ha hecho en otras oportunidades, pero es la primera vez que participan todos ustedes. Es la primera vez, sí, sí, sí. No es la primera vez que hacemos algo para los niños o para juntar algo, para comprar algo. No es la primera vez, pero en este caso, en este Reddy evento, es la primera vez que estamos.